Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Y empezamos contigo mi querido Aries Que te depara esta semanita Para ti hay sentimientos encontrados Andas muy enojón, cuidado con esas emociones Con esa injudia, con eso de Kiki Pacho con la vida Dentro de la primavera, relájate Inhala amor y exhala tus peditos Porque ya no es posible que todo el tiempo estemos malhumorados Así es que explota tus conocimientos y tu sabiduría para ti mi querido Aries